En un emotivo momento durante la transmisión en vivo de A la tarde, el programa conducido por Karina Mesaco en América TV, Luis Ventura compartió una parte íntima de su vida que conmovió a sus compañeros de trabajo y a la audiencia. El periodista decidió revelar una situación personal relacionada con la compra de una silla de ruedas y el vínculo emocional que tenía con este objeto. Con un tono pausado, Ventura comenzó su relato explicando la razón detrás de la adquisición de la silla de ruedas, voy a contar una anécdota, ayer alguno pudo haber visto que me compré una silla de ruedas y la metí al baúl del auto. Ya la estrené ayer. Porque Antoñito ha crecido mucho, tiene 10 años y está hecho una bestia. Muchas veces, alzarlo como lo hacíamos antes cuesta. El periodista continuó revelando detalles personales, compartiendo sus motivaciones y reflexiones, yo tengo la cadera que voy a ver si me opero, y estaba buscando la manera de que cuando salga con él y se quede dormido, no haya que empezar a improvisar manteles para llevarlo. El ideal era una silla de ruedas. Yo recuerdo haber comprado una que era una 4x4. Cuando mi viejo se enfermó no podía caminar. Yo le compré una silla de ruedas pero él no la quería usar porque le daba vergüenza. Fue en ese momento cuando la emotividad del relato alcanzó su punto culminante y Luis Ventura rompió en llanto en pleno programa. Ante esta reacción, Karina Mesaco expresó su sorpresa y apoyo con un simple, ay, Ventú. Ventura continuó narrando su experiencia con la silla de ruedas y la conexión emocional que tenía con este objeto que representaba un capítulo significativo en su vida. Esto es doloroso lo que te voy a contar. Él estaba muy enfermo y con mi hermano nos turnábamos porque él quería salir temprano para que no lo vieran, reveló Ventura entre lágrimas, dando a entender la difícil situación que vivió su padre en su última etapa de vida. El periodista compartió un episodio doloroso relacionado con la silla de ruedas que había comprado para su padre y que, después de su fallecimiento, generó un conflicto familiar. Con voz entrecortada, Luis Ventura contó, esa silla de ruedas, cuando murió mi papá quedó dando vueltas. Un día, yo había tenido un problema en una pierna y la quise usar. Cuando la fui a buscar no estaba. Empecé a putear. Lo que pasó fue que había pasado una mujer que tenía a la madre inválida, vino a pedir unos mangos para comprarle una silla de ruedas. El boludo asterisco de mi hermano le regaló la de mi viejo. La emotividad del relato se intensificó cuando Ventura expresó su descontento por la situación, yo lo tomé a mal, yo prefería comprar otra silla de ruedas, pero esa no. Esa era de mi viejo. Ahora empecé a buscar la vuelta de cómo hacíamos con Antonito cuando había que alzarlo y pensé que el ideal era la silla de ruedas. Y ayer la estrené. Cuando uno se pone más viejo se vuelve más sensible, yo nunca derramé una sola lágrima. Con estas revelaciones personales, Luis Ventura mostró su lado más vulnerable y sensible, compartiendo con el público una experiencia que lo marcó profundamente y que refleja la complejidad de las relaciones familiares y la carga emocional que puede tener un objeto cotidiano. Lo que estaba contando Luis de la silla de ruedas, es una cosa que, a ver, no es que uno nace con el corazón grande. Los viejos que tuvimos nos hicieron grande y nos enseñaron a vivir la vida. Por consiguiente, uno es como es. Mi hermano tiene un corazón tan grande, pero tan grande, y una espalda tan grande que no lo podés medir. El tema este de la silla de ruedas es algo que yo estaba acá en el diario y justo estaba el programa de Esteban Trebuch y salió al aire esta mujer llorando que no podía caminar. Y bueno, la verdad que me impactó y fui hasta el estudio y Esteban Trebuch en ese momento me dice, Carlos, acá a esta señora le falta una silla y vos creo que le tenés que decir algo. Y le dije, señora era la silla de mi padre. Y con lo que ha contado Luis recién, mi padre tenía una vergüenza tan grande en el peor momento de su vida que lo sacábamos a pasear los domingos siete de la mañana para que no lo viera nadie. Y bueno, era una de las cosas que le decíamos a papá, vos no le tenés que rendir cuentas nada a nadie y de esta vas a salir. Y bueno, vi esta señora y cuando le regalé la silla al aire, el graf abajo de la televisión decía, me devolviste las piernas. ¡Wow! Se hacen cosas que a uno le nace del corazón. Por ejemplo, antes de las navidades, antes de las navidades venía un señor muy mal vestido con un carrito. Esto creo que fue en Nochebuena. Y con Luis teníamos carne y teníamos un dorado de ocho kilos en el freezer. Entonces me arrimé al señor y le dijimos, ¿tenés para comer esta noche? Me dice, la verdad, tengo arroz y voy a hacer lo que puedo. Entonces le digo, bueno, te vamos a dar un pescado, un dorado, que pesa ocho kilos, que es para más o menos seis, siete personas, y le dimos algo de carne. Esa persona en un estado de indigencia tremenda, nos abrazó. Estaba muy, muy, digamos, sucio y no tuvimos reparo en pegarle un abrazo y se nos largó a llorar. Y bueno, nos dijo que Dios los bendiga. Y son situaciones que muchas veces se van dando en el barrio en el cual vivimos, que nosotros somos de ayudar a toda la gente. Como así te digo que hay gente que ayudamos y un día una mujer nos vino a golpear el vidrio, la ayudamos y la plata que le habíamos dado, yo iba para el gimnasio, fui y la vi meterse en el bingo. Claro, 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 bueno. Pueden pasar también esas cosas, pero bueno, la buena acción usted es la... Entonces, pero el corazón está permanentemente abierto, esa es la gran verdad. Fuimos criados así y por eso yo muchas veces a mi hermano le digo cosas que él confía demasiado en la gente. Yo no tanto, porque yo no me sentaría nunca a tomar un café con una persona que me ha traicionado. Y todos sabemos, todos sabemos de quién hablamos. Pero eso no lo podés soltar, Carlos. Esto tiene que ver con... No es que no lo pueda soltar. Yo sé a quién va referido este mensaje, porque te digo algo, todos ahí en el piso deben saber, el que traiciona una vez, traiciona dos. Y yo no me sentaría a tomar un café con alguien que me traicionó y me hizo una agachada. ¿Y eso no lo merecía tu hermano? No lo merecía para nada, porque yo sí bien sé adentro de qué manera mi hermano se maneja para con la gente, y para con la sociedad. ¿Y por qué lo perdona? Así que bueno. ¿Por qué lo perdona Ventura? Y de alguna manera lo explica, ¿no? Por ese corazón grande, ¿no? Yo no soy de dar nombres. Para mí no existen ni los negros ni los grises. Yo soy blanco siempre. Esa es la verdad. ¿Cómo le duele a Carlos esta reconciliación que tuviste, Ventura? A ver, Cari, ¿me duele esa vez por qué? Porque Luis no se lo merecía. No se lo merecía a vos, con ningún punto de vista. Y yo sé bien de adentro lo que fue esa historia. Y a mí nadie me va a cambiar el prólogo. Sí. Ahora, Carlos, pero igual Ventura es como que dio vuelta a la página. Va, o por lo menos se ve así, como que le quiso dar una segunda oportunidad. Está callado. Su amigo. Bueno, mirá, Cari, Luis es Luis, yo soy yo. Sí, sí, sí. No somos mellizos. Cada uno tiene sus maneras y sus puntos.